¡Aplausos! 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 ¡Va a tocar tierra en ámbito! ¡Va a tocar tierra! ¡Ahí está el muchacho! ¡Le va a cruzar la tierra! ¡Vamos a ver señoras y señores! ¡Va a tocar tierra! ¡Va a tocar tierra! ¡Se va aquí! ¡Se va aquí! ¡Se va aquí! ¡Se va aquí! ¡Ahí está! ¡Venganse muchachos! ¡Venganse muchachos! ¡Venganse muchachos! ¡Dicen! ¡Dicen que lo que se ve no se casca! ¡Vamos a ver! ¡Aca la comandas! Venganse muchachos. ¡Aca la comandas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Agárrate, agárrate, agárrate. Agárrate, agárrate. Agárrate, agárrate.